Pero nos contaron que tú llegaste con una propuesta diferente en todo sentido, incluyendo el vestuario. Sí, yo llegué, pues yo leí y decía después de partido, entonces después de partido pues uno está en sudadera, un tenis. Sudado, con pecueca. ¿Llegaste con la propuesta completa? Sí, yo llegué sin bañarme y tal. No me bañó para el casting. No, yo llegué sudado, ya, qué lo que hay. Y llego y me voy pues en sudadera y un maletíncito donde tiene guayos, medias y canilleras. Y me di cuenta que los que fueron a ser para Víctor se fueron con el uniforme y en guayos. Entonces pues, ¿será que soy el peculiar yo? ¿Será que yo soy el diferente? Y no, entonces así fue. Y lo chistoso era que yo sentía que no me parecía a ellos. O sea, ellos fueron y todos eran igualitos, todos se parecían. Y yo estaba de otra manera. O sea, yo era más clarito, yo no era tan crespo, bueno, no soy tan crespo. Ellos son como más de labios morados y los míos son más rojos. Entonces yo decía, ¿será que estoy mirando fuera del peró o qué? ¿Estoy en el lugar equivocado? ¿Estoy donde no es o qué? Pero le metiste la ficha. Y si no es lo de él, porque tú estabas muy encarretada con tu academia, con tu montaje teatral. Y te olvidaste un poco de eso, lo dejaste como que dije. Lo dejé, o sea, yo como que fui la oportunidad tal y volví a Drácula. Me volvieron a llamar y de hecho me preguntaron, mi hijo, ¿ha practicado con el acento? Y yo me puse honesto, yo le dije, mira, la verdad yo fui simplemente. Mira, la verdad yo he hecho cuano, yo he hecho cuano muy poco viejo, o sea, lo podía pulir. Y te fuiste con la sinceridad. Y me regañó, me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Tiene que practicar. Yo, bueno, señor, pero tranquilo, no la cojas así conmigo. Yo practico. Yo practico. Te voy a mandar un material que te queremos ver mañana otra vez. Y ahí fue mi callback con Tina, precisamente. La escena después del partido, que van subiendo ellos los dos para la casa, fue esa escena la que hicimos. Y pues quedó muy bonita. Tiene casting. Yo pienso que en esos momentos, cuando un actor se está enfrentando ya a un callback y está ahí, ahí, haciendo más casting con otros, la atención está todo el tiempo. ¿Tú dormías? ¿Te soñabas que ya ese papel iba a ser tuyo? No. O en el momento que llega la llamada, ¿cómo fue? Yo estuve bastante tranquilo en todo el proceso del casting. Estuve bastante tranquilo. O sea, fue, escuchaba las indicaciones, o sea, me dejaba guiar. Era como, bueno, vamos a hacerla así, listo, entonces la marca, queremos que tú pim pam, pim pam, y yo listo, tim tan, tim tan, y lo hacíamos. Y de hecho fue la noticia muy como, ¿quién va a firmar? ¿Dónde estaba cuando recibiste esa llamada? Yo estaba en mi casa, me estaba terminando de arreglar para salir a ensayo de Drácula, precisamente. ¡Drácula! Yo estaba en otra vaina. Y te llaman y dicen, hola. Y me llaman y me dicen, Sergio, ¿quién va a firmar por usted? Yo no entendía, yo no entendía. ¿Mi mamá? Me dijo, listo, voy a arreglar unos papeles y te llamo después. Precisamente llaman a mi mamá y mi mamá como que no sabía cómo mirarme. ¿Cómo le digo a este man? ¿Qué quedó? Que le acabas de pasar. Y entonces empieza con este drama de... Paralizada. Así. Y yo, no, que te quedaste con el papel. En ese momento pensé en Drácula, lo juro. Pero viene que eso es bueno, cuando uno suelta las cosas y no está obsesionado ahí todos los días. No me llamaron, no me llamaron, a lo mejor la energía fluye más y él termina quedándose con el personaje. Amigos de la serie, colegas con más experiencia, te han admirado, te han respetado, han hecho buena cofradía allá al interior y tienen esto que decirte, mira. Goldie. Goldie. Queridísimo, panísima. Yo, papito, como siempre te lo he dicho, creo que eres un hombre muy afortunado, con mucha luz y mucha energía y este proyecto que estás haciendo, mira todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar en tu vida, lo que siempre hemos hablado, hay que estudiar, hay que estudiar para que cada día nosotros como actores seamos mucho, muchos mejores y menos peores. Entonces, papito, nada, la buena energía, lo quiero mucho, por favor, estudie mucho, que siga esa carrera bella y te está yendo muy bien, me voy a poner y me caes muy, muy, muy bien. Chao, pues. ¿Él habla así? Él habla así. Es sincerote. Es un teso. ¿Cómo te ha ido con tus compañeros? Hay compañeros como Marcela Benjumea, como la misma Carent, como Juan Pablo Barragán. ¿Has aprendido, has absorbido? ¿Crees que has crecido como actor ahí, haciendo La Mamá del Díaz? Claro, yo siento un proceso bastante grande, ¿no? Porque esto es una escuela también, así como estoy como dedicado al personaje, estoy aprendiendo y más que todo con Kari, que pues es mi mamá precisamente, y ya es una relación, tenemos una química madre e hijo. De hecho, yo a ella le digo ma, y a mi mamá la llamo por el nombre porque me confundo. ¿Se me entiende? No, ella no es mi mamá. ¿Qué le estoy diciendo? Y con Juan Pablo también nos sentamos a hablar y es como, recibo una cátedra de casi todo. Y así como recibo las cátedras, pues tengo en cuenta lo que me dicen y pues lo llevo a cabo en escena y así. Y se está anotando, Sandrita. No, y qué bien, que estás absorbiendo todo porque estabas en las tablas, acostumbrado a eso, ya la televisión es otro cuento completamente diferente. Bueno, señor, nos dijeron que tú eras un ducho, un ducho para los acentos. Tú mismo lo dijo. Así que vamos a ponerte a prueba. Prueba, en la prueba de los acentos. La miniburna de los acentos. Y el color rosado dice que vas a arrancar con el acento. Eso no me va a amanecer, es la miniburna así. Dominicano, ¿cómo habla un dominicano? ¿Cómo habla un dominicano? Bueno, este es más aceleradito, brusquito, pronunciadito. ¿Cómo, por ejemplo? Tengo un personaje que habla así. Ey, manito, ¿qué te dice la familia? Estamos empezando con esta vaina, le pegamos pim, pam, pim, pam, le salimos, ya tú sabes cómo le pegamos, manito. ¿Sí ves? En la República Dominicana. En la República Dominicana. Manito, yo soy dominicano, ¿qué es lo que pasa contigo? Y de repente otro color. Otro color. ¿Y el color verde significa que sale el acento? Chocuano. Ay, no. Ay, no, no, no. ¿Ay, qué? No me digas eso, no. Ay, pues el pecho no quedó, duele. Ay, eso duele mucho, yo. ¿Y cuánto es que te duele? Y me duele como por aquí, como por allá. Ay, es que me duele más por allá que por aquí. ¿Y qué le pasa a Lupita? Ay, no sé. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Bailar? ¿Por qué ella no baila? Ay, su papá. ¿Y qué es su papá? ¿Y su mamá? ¿Qué no? ¿Qué sí? Ah, bueno. Ah, bueno. Ese ya lo vemos todas las noches y lo tiene clarísimo. La minibuna. Oye, me gusta la minibuna de manifiesto con colores. El rojo, que significa que es. Me dan un coma diabético. Árabe. El acento que viene a continuación. El árabe. ¿Cómo habla un Sergio árabe? A ver, te voy a contar unas cosas. Pues me parece como el dominicano. No, 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 no. Es un árabe, se crió un tiempo en dominicano. Es un árabe dominicano. Pasó un tiempito en dominicano. Pasó unos tiempitos en repúblicas dominicanas. Ah, dominicanas. Dominicanas. Todo en plural. Con la torre de Babel. Ah, de Babel. De Babel. No es con B, es con B. Ah, es con B. Es con B. No es B de perro, es B de burro. Si ves. Ah, es otra B. ¿Entiendes maneras de hablares? Entiendo maneras. De hablares. ¿De hablares? Hablares. Entiendo perfecto. Es todo pluralizado. ¿En serio? Unas cosas, miradelo. Unas cosas. Último, último, para cerrar. ¿Qué dice, qué dice? Uy, no, pero la minidurna es manifiesta. ¡Eh! Argentino. Ah, bueno. Es como de galo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, pibe? Estamos con las minas y en Bravísimos estamos bravísimos. Mirá las minas que te tengo. Ah, atención, mirá las minas que tenemos. Mirá las minas, mirá que es que le gusta la melanina. Me encanta. La melanina en bruto. Para que te traje. Ah, bravísimo. ¡Che, boludo! Vamos, vamos a ir a una pausita, vamos con música y ya seguimos acá. A ver qué va. Esto es un hallazgo, ¿eh? Ya lo quiero. Ya lo quiero. Estamos probando la miniburna acá. No, 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 no probemos más, no.